Hola, ya está activado también el celular Yo creo que vamos a quitar mejor entonces Sí, porque si no te va a jalar toda la imagen Y es más tarde en el internet Sí Para que se siente eso Hola Alejandro, ¿cómo estás? Pues dice Erika que ya se ve muy bien Bueno, este Entonces vamos a dejar los dos sistemas El celular y la computadora Porque aquí hay 39 y acá hay 7 Sí, se está cayendo Ok Ok Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Pues así lo voy a dejar los dos Pero te va a jalar la onda de energía Mejor si vas a usar el celular Mejor apagar esto Apagar el, bueno Bueno, es que ya están acá 21 personas Y aquí apenas están 8 Yo creo que mejor Disculpen la demora, ¿eh? Pero estamos aquí viendo técnicamente que es lo más pertinente Pues me quedo con el celular Yo con el celular no tengo problema Bueno, y hay que checar esto FPS No sé qué sea Sí, vamos a cortar Perdón, ¿eh? Vamos a cortar el video y la voz en la computadora Y nos vamos a ir al celular Les pido a todos los que están ahí en vivo por la computadora No, dice que sí Marisol dice que se ve bien Sí, es que aquí ya están utilizando el celular Sí, bueno, vamos a cortar este Conéctense por favor de nuevo Y en dos minutos iniciamos Sí, mejor así Sí, hola Sí, conéctense por favor aquí en el celular Ni modo Sí, en el celular sí se escucha bien, ¿verdad? Y se ve bien Marel, nos dices por favor Si se ve bien Y escuchas bien aquí por el celular O Erika, por favor, nos echas la mano Si se ve bien aquí Ya corté Sí, que sí, sí Buenas noches Alejandro Sí, dice que bastante bien Mucho mejor Sí, pues ni modo Sí, es que tenemos que hacer ajustes a la computadora Sí, sí, pues ahí están ya Ahí están conectados Hola Jesús, ¿cómo estás? Me gusta saludarte Es nuestro amigo Jesús Laura, hola, ¿cómo están? Disculpen la demora, pero Se nos pasaron diez minutitos Sí, pues es que ya estamos otra vez en el celular Porque la computadora tenemos que ajustarla Y este... Sí, gracias Ángeles Gracias por conectarte Bueno, vamos a iniciar Esperando que la demás gente Sí, gracias Alejandro Es que ya estamos en el celular Y dimos de baja a la computadora Porque necesitamos resolver un problema Que tenemos ahí del video en la computadora Gracias Alejandro Ok, pues vamos a empezar Para que no se nos haga más tarde Buenas tardes Buenas noches a todos los que nos están viendo A todas las personas que se conectan aquí En la zanga de los jueves De Facebook Live Bienvenidos Recuerden que estamos viendo El documento de Lama Sopa Rinpoche Virtud y Realidad Vamos en la clase 34 En esta ocasión Y hoy vamos a ver la página 3940 Les comento también que Para el año que viene Vamos a cambiar un poco Nuestro sistema De los jueves Y Debido a los que Vamos a comenzar ya A tener más eventos Tanto Retiros presenciales Y cursos presenciales Vamos a Tener que ajustar Los jueves De Facebook Live Lo vamos a tratar de hacer Una vez cada mes Vamos a hacer una conferencia mensual Los Primeros jueves De Todos los meses Después les aviso Si son los primeros O los últimos jueves Pero pues la idea es Ampliar Esta Pláticas Gratuitas Tanto en Facebook Live Como en YouTube Esa va a ser la idea Que Que vamos a trabajar El año que viene En este sentido Les aviso que Noviembre Todavía va a haber Este jueves El próximo jueves Y el siguiente jueves Vamos a tener Ya Al principio de diciembre Vamos a tener Dos retiros Muy largos De una semana Cada uno Y ya nos va a ser Imposible Seguir En diciembre Todos los jueves Pero En enero Seguiremos Un jueves Cada mes Dando La Podríamos decir Dando La La Estas pláticas Gratuitas Esto es Esto es muy importante Porque yo sé Que muchos de ustedes Nos siguen Todos los jueves Pero vamos a tener Que cambiar De estrategias Porque Pues la estrategia Mucho del Zoom Era Del Facebook Live Perdón Era Precisamente Poder Tener Una alternativa Frente A la situación Pandémica Que estamos viviendo Pero pues parece Que todo va Por buen camino Y este Esperemos Que podamos Reactivarnos En los Cursos Y retiros Presenciales Que es realmente Lo que Nos gusta A nosotros hacer Los retiros Principalmente Y los cursos De fin de semana Muy bien Entonces ya Con estas Aclaraciones Muchas gracias Y buenas noches A todos los que Nos están acompañando Vamos a hacer Nuestra meditación De las cinco fases Recuerden que Estamos en la Conciencia gustativa Hoy Vamos a hacer Un segundo salto Porque Creo que ya llevamos Varios jueves Con la Oh Erika Ahí me confirmas Cuantos jueves A ver llevamos Con la conciencia gustativa Hoy vamos a brincar A la Conciencia Olfativa Este Vamos a darle Unos dos jueves A la conciencia Olfativa Para terminar El año Haciendo Meditación Sobre los Pensamientos Y las emociones Que es lo que Quiero Cerrar el año Con ustedes Aquí en la Sanga del Facebook Live Entonces Vamos a Tomar posición Por favor Como es nuestra Costumbre Recuerda que Nuestra posición Es lo más Cómoda Posible Lo único Que No Y gracias Querida Erika La hermana Pema Erika Parra Es nuestra La hermana La hermanita Pema Si Ya llevamos Mucho Entonces Hoy Vamos a hacer La Conciencia Olfativa Y este Ya ya No requiere Nada Simplemente Vamos a Centrar Nuestra En la Cuarta Etapa De nuestro Sistema De cinco Etapas Vamos a Concentrarnos En la Conciencia Entonces Vamos a Tomar Posición Por favor Vamos a Hacer Respiraciones Simplemente Para avisarle A nuestra Mente Que vamos a Ponernos A meditar Hacemos Hacemos Nuestra Primera Fase Recuerden Que las Fases Son muy Importantes A ver Rocío Si nos Puedes Poner Las Cinco Fases Para que Las Personas Nuevas Que nos Están Acompañando Puedan Tener El Sistema Completo Por favor Cito Tú Que los Tienes Ahí Ya Bien Bien Captados Entonces Vamos a Hacer Nuestra Primera Fase La Fase De Motivación Procuramos Con nuestro Cuerpo Este Lo Más Cómodo Posible Recuerda Que te Puedes Sentar Como Gustes Ya Sea En Banquito En Cojín En Sillas Arriba De Una Cama De Un Sofá No Importa Mucho Eso Lo Que Si Importa Es Que Pongas Tu Espalda Semirrecta Y Solamente Respires Tanto Inspirando Como Expirando Por las Fosas Nasales Por favor No usamos La boca En esta En esta Dinámica Entonces Tomamos Posición Primera Fase Fase De Creación De Motivación Iniciamos Simplemente Aspirando Motivándonos De Decirnos A nosotros Mismos Si estás Solo Puedes Hacerlo En voz Alta O Sola Pero Si estás Acompañado Allí En tu Casa O Departamento Pues Procura Estar En Decírtelo En silencios La Motivación De Practico La Meditación Para Ser Mejor Persona Simplemente Eso Practico La Meditación Para Ser Mejor Persona Después Brincamos A nuestra Segunda Motivación La Motivación De Resolver Nuestros Problemas Personales Sentimentales Propios Personales Familiares Laborales Todos Tenemos Problemas En esta Vida Samsárica Y decimos También En voz Alta O En voz Baja Medito Para Ser Más Hábil Más Compasivo Más Inteligente En resolver Mis Problemas Particular Gracias Ángeles 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 Acaba De Ponernos Ahí En la Mensajería Las Cinco Fases Para Las Personas Nuevas Que Nos Acompañan Respiramos Y Generamos Esta Motivación De Resolver Nuestros Problemas Nuestros Sufrimientos Nuestros Dolores Individuales Particulares De Una Manera Más Compasiva Más Inteligente Más Sábil Después Entramos A Nuestra Segunda Fase Que Le Llamamos Escaneo Corporal Recuerden Que Las Personas Que Estuvieron Hoy Jueves Con Muchas Actividades Trabajo Familiares O Del Hogar O Oficinas Hacer Su Meditación De Escaneo De Arriba Hacia Abajo Pero También De Abajo Hacia Arriba Iniciamos Con La Cabellera Y Terminamos Con Las Plantas De Los Pies Entonces Iniciamos Nuestro Escaneo De Arriba Hacia Abajo Por Favor Cerramos Nuestros Ojos Recuerden Que Este Escaneo Sirve Para Relajar Nuestro Cuerpo Sentirlo Contactar Con Él Relajamos Los Músculos De Nuestra Cabellera Dejamos Caer Los Párpados De Los Ojos Suavemente No Los Forzamos No Los Force Simplemente Déjalos Caer Soltamos Las Mejillas Recuerda Que Cuando Tú Sueltas Tus Mejillas Tu Boca Queda Semi Abierta Procuramos Equilibrar Nuestro Cuello Con Los Hombros De Tal Manera Que Nuestra Cabeza No Se Vea Ni Para Enfrente Ni Se Vaya Para Atrás Queda Ahí Muy Bien Balanceada Tu Cabeza Hombros Recuerden Que Lo Único Hacemos Con Los Hombros Es Soltarlos Suéltalos Tomamos Conciencia Del Pecho Relajamos Los Músculos Del Estómago Que Casi Siempre Los Traemos Muy Contraídos Más Si Tu Viste Problemas Si Tuviste Situaciones Conflictivas Seguramente Tu Estómago Lo Estás Resintiendo Suelta Los Músculos De Su Estómago Suéltalo Suéltalo Halo Junto Con La Respiración Ahí Soltamos Los Músculos Tomamos Conciencia De Nuestras Caderas Como Estamos Sentados Sentadas No No Pierdas De Vista Tu Posición Integral De Tu Cuerpo Bajamos Nuestra Ascensión A Nuestras Piernas Femus Rodillas Vamos 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 Los Pies Los Dedos De Los Pies Y Las Plantas De Los Pies Y Ahí Ya Soltamos Todo Nuestro Cuerpo Nuestro Cuerpo Queda Relajado Si Si en Estos Tienes Tienes Una Parte De Tu Cuerpo Tenso O Te Está Doliendo Una Parte De Tu Cuerpo Perdón Mándale Tu Conciencia Mándale Tu Percatación A Esa Parte Del Cuerpo Puede Ser Unas Rodillas Puede Ser Una Mano Y Respiras Con Tranquilidad Las Personas Que Estén Con Mucha Tensión Corporal Hagan Este Mismo Ejercicio De Abajo Hacia Arriba Este Escaneo Se Hace De Manera Lenta Consciente Concentrado Muy Pendiente Y Muy Consciente De Cada Parte Del Cuerpo Plantas De Los Pies Dedos Tobilleras Rodilla Fémur Cadera Espalda Baja Espalda Media Espalda Alta Estómago Estómago Pechos Hombro Hombro Brazos Manos Cuello Y el Rostro Mejillas Párpados Frente Y cabellera Y cabellera Y ahí nos quedamos unos segundos simplemente relajando nuestro cuerpo Sintiéndolo a gusto Ahorita ya procuramos ya no movernos Y ahí estamos en la segunda fase escaneo corporal conciencia corporal Puro Puro cuervo Trata de sentir su volumen, sus temperaturas, el espacio que ocupa, brazos, piernas, pechos, estómago, rostro Anclamos nuestra conciencia en el cuerpo Y ahí relajamos todas sus partes Puro ¡Pagua! Puro 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 Ahora entramos a nuestra tercera fase La fase de Samatha sin objetivo Que ya todos ustedes conocen Simplemente seguimos contemplando Dejamos de lado ya la conciencia corporal Y simplemente nos volvemos unos contempladores Recuerda que el mudra de la contemplación es este Nos detenemos, detente Detén tus juicios, tus comentarios Tus evaluaciones, tus análisis, tus críticas Y simplemente contemplamos Con nuestro cuerpo ya balanceado Empezamos a balancear nuestra mente Volviéndonos unos contempladores Unos observadores Respirando solamente por la nariz Y permitiendo que todos los estímulos externos Y todos los estímulos internos aparezcan En nuestra experiencia Pero no les vas a hacer caso No vas a querer quitar aquello que no te gusta Y no vas a querer agarrar aquello que sí te gusta No aversión No apego Y ahí nos quedamos Simplemente contemplando Nuestro cuerpo bien balanceado, relajado Respirando por la nariz Nada que buscar, nada que quitar, nada que poner Te vuelves un espectador de tu experiencia No te enredes con pensamientos Ni emociones Ni pasados Ni futuros Ni con sentimientos Ni recuerdos Simplemente Descansamos en Samatha Sin objetivo Tercera fase De nuestro método de cinco fases Y ahí nos quedamos unos minutitos Contemplando Observando Cuerpo relajado Nuestra mente está abierta Aceptando todos los estímulos que vienen de adentro Aceptando todos los estímulos que vienen de fuera Respira 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 Y respira Nada que quitar Nada que agarrar Abriendo nuestro corazón Permitiendo que todos aparezca Sea agradable o desagradable Sea positivo, sea negativo Aprendiendo a detenernos Y construirnos una práctica de observación Y construirnos una práctica de observación Qugiément Y sentirnos Cśl bajamos el rostro cuerpo relajado, mente abierta, flexible nada que controlar, nada que manipular deja que todos tus sentimientos, emociones, pensamientos, todo lo que está pasando afuera los ruidos, el clima, los olores, todo aparece en nuestra mente de espejo y nosotros simplemente observamos, contemplamos nada que quitar, nada que agarrar y nos vemos en el próximo video Muy bien, dejamos de lado Nuestros Zámatas sin objetivo Entramos a nuestra cuarta fase Vamos a iniciar Así como nos concentramos En la conciencia gustativa Estuvimos, según nuestra Querida amiga Erika Estuvimos cuatro jueves En un mes prácticamente En la conciencia gustativa Y hoy vamos a dedicarle a la conciencia A la conciencia olfativa Gracias Sandra Por las estrellas Muy importante Esta práctica De la conciencia olfativa No es Si tiene que ver, pero no es la práctica Que hicimos hace meses De la concentración En la respiración Vamos a concentrarnos en la calidad En el olor Que surge De la conciencia olfativa Cuando Cuando inspiras Que calidad Que olores especiales Si alguno de ustedes puede prender incienso O tienen flores al lado O tienen una vela de aromática Prendanla para que puedan practicar la conciencia olfativa Yo estoy ahorita En un medio Que tiene mucha conciencia olfativa Es un medio caluroso Muy Este Con lluvia Entonces Puedo oler perfectamente bien La calidad del aire Que tenemos ahorita Pero si tú estás encerrado En tu casa O en tu departamento Si procura Prender una vela Aromática Prender un incienso Poner una flor Que tenga olor O si ya Definitivamente No tienes nada de esto Pues pon al lado un perfume Y ábrelo Abre el perfume Para que puedas tener Tu práctica de conciencia Y la hacemos igual Que la hemos hecho Con las otras conciencias Simplemente nos sentamos de nuevo Ajustamos nuestro cuerpo Y ahora si Ponemos nuestra percatación Nuestra conciencia En la conciencia olfativa Solamente olfativa Recuerda que va a ser natural Que tu mente se disperse Que su mente se vaya De este trabajo De estar Asentada En la conciencia olfativa Pero no le hace La traes de nuevo Y también te puedes decir A ti mismo A ti misma Estoy practicando La conciencia olfativa Muy importante No lo hacemos con prisa Lo hacemos con la mente Muy limpia Con la mente muy Podrón decir Abierta y flexible Y ahí Asentamos nuestra conciencia Entonces vamos a hacer Nuestros minutos De la cuarta fase De nuestro sistema meditativo De la conciencia olfativa Entonces iniciamos Por favor Simplemente te voy a estar Recordando En algunos minutos Lo que estamos haciendo En esta cuarta etapa Conciencia olfativa No te distraigas Por favor Aquí si hay un esfuerzo De concentrar Tu percatación Tu conciencia Concéntrala En las fosas nasales Y básicamente Cuando inspiras La calidad No estamos A ver No estamos con la Conciencia respiratoria Estamos con la Conciencia Olfativa Es decir La calidad El gusto La textura De que se acompaña Cuando inspiras Y expiramos Inspira Trata de descubrir Los olores Que trae Esa inspiración Y expiras Entonces nos concentramos En la inspiración En la calidad Y textura De la inspiración Entonces vamos a hacer Unos minutos Por favor Unos minutos 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 Conciencia olfativa. ¿Qué estoy oliendo? ¿Cuál es el sabor del aire que estoy inspirando? ¿Cuál es el sabor del aire? Conciencia olfativa. Conciéntrate ahí por favor, no se distraigan. ¿Cuál es el sabor del aire? Conciencia olfativa. 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 Nuestra práctica meditativa Y para los que gusten Puedes poner sus manos En posición de oración Simplemente dedicamos nuestro mérito De esta práctica meditativa Para todos los seres que en estos momentos Se encuentran en situaciones más dolorosas Más sufrientes que nosotros mismos Deseando que todos estos seres Que están sufriendo mucho más que nosotros Puedan encontrar el bienestar, la salud Puedan salir de esas situaciones De alcoholismo, de adicción De enfermedades, de depresiones De rompimientos Deseamos dedicarle todos nuestros méritos Para que lo más pronto posible se liberen De todo tipo de situaciones negativas Y con esto cerramos nuestra meditación Haciendo una pequeña reverencia Y hemos terminado Muy bien Bien, este Ahora si se nos fue el tiempo Nos quedan 15 minutos de charla Pero pues vamos a platicar rápidamente El tema que tenemos hoy Que es el tema De la página 39 A la 41 Del libro de Lama Sopa Rinpoche El maestro Lama Sopa Rinpoche Que se llama Virtud y Realidad Este, Erika nos pone ahí La liga Por favor, Erika Para las personas Muchas gracias, Erika Para todas las personas Que deseen Rescatar E imprimir el documento De que estamos estudiando Es este Esta es nuestra clase 34 Estamos a 18 de noviembre Y vamos a ver rápidamente No, Ángeles No pasa nada, Ángeles No pasa nada Vamos a seguir viendo Vamos a ir a Guadalajara de nuevo No te preocupes Ya verás que habrá Y recuerden que también tenemos El curso Zoom de los miércoles Es un curso Con más sistematización Y más programa Está dentro del programa Que llamamos El programa de Formación en Budismo Y Meditación Son módulos de dos meses De siete miércoles cada uno Entonces Este Pues pueden ahí Acompañarnos también Y lo que sí les recomiendo Es que si ustedes Si alguno de ustedes No está inscrito En nuestro boletín En nuestro boletín De Budismo Libre Escríbanos por favor A retiros Arroba Budismo Libre Punto RG Para que Puedan ustedes Recibir el boletín Y estar pendientes En todas nuestras actividades Incluyendo Las conferencias De los jueves Las conferencias mensuales De los jueves Que vamos a Programar Para el año Veinte, veintidós Por favor Muy bien Entonces Estábamos platicando La vez pasada Si se acuerdan Voy a retomar un poquito Lo que platicamos La vez pasada Fundamentalmente Hablamos De algunos elementos Del karma Y de como Nosotros tenemos Que Desarrollar Ciertas Percatación Cierta Cierta Conciencia Fundamentalmente De nuestras acciones Hemos estado Hablando mucho De las acciones Hemos estado Hablando De lo que es La La bodhichita Lo que es Esta Intencionalidad De Tener una mente Más avanzada Tener una mente Más desarrollada Para poder ayudar Mejor a los demás Y aquí Lo que Decíamos Es que hay Tres elementos Que Requieren Nuestra Nuestra atención Nuestra percatación Hablamos Del elemento Si se acuerdan De ética Que le llamamos En sánscrito Shila Que es El principio Básico De la práctica Espiritual budista Es El comportamiento Adecuado A un código Que nosotros Le llamamos Los cinco Preceptos Laicos Que nos permiten Conducirnos De una manera Más adecuada En nuestra vida Que tenemos En nuestra vida Samsárica Con todas Sus Sorpresas Y sus Inestabilidades Y sus Y sus Desacuerdos Etcétera Shila O la El comportamiento Ético Inicia El camino Espiritual Esto es muy Importante En la práctica Budista Antes De empezar A trabajar Nuestros pensamientos Antes de empezar A trabajar Nuestras emociones Nuestros sentimientos Nuestros estados Emocionales Trabajamos Nuestra conducta Y tú Y tú podrías hacerte Una pregunta muy válida ¿Por qué? Porque la conducta Es una cosa Que sí puedes Controlar De manera Inmediata Puedes tú Tomar la decisión De no seguir Matando A seres sintientes Ahorita Puedes tú Tomar la decisión De no seguir Usando la palabra Para herir a los demás Puedes tú Inmediatamente Tomar la resolución De no intoxicar Tu cuerpo Puedes tomar tú La decisión Ahorita No necesitas esperar Una terapia Ni irte a un retiro Ni a una conferencia Para decir Voy a controlar Mis placeres Sensitivos Voy a procurar Que la satisfacción De mis placeres Sensitivos No produzca Sufrimiento En mí Y en los demás La conducta Es una cosa Que sí tenemos En nuestras manos La responsabilidad De controlar Por eso El budismo Por ahí empieza No empezamos Con grandes ideas Con la idea De la iluminación Con la idea De la purificación De la mente No, no Iniciamos Con el comportamiento Con la ética Y recuerden Que hay una diferencia Fundamental Entre lo que llamamos Ética A lo que llamamos Moral Ética Es un concepto Que hace referencia A la auto A la autodisciplina No, en la ética No necesitamos Una instancia superior No necesitamos Una iglesia No necesitamos Un dios No necesitamos Este A nuestros padres No necesitamos Una escuela No necesitamos Un gobierno No necesitamos A un budista Para comenzar A A A Generar Comportamientos Adecuados A nuestra práctica Espiritual El no Destruir Lo que está Vivo El no Usar la palabra Para herir A los Para herir Para crear dolor El no Utilizar El no Este El no Provocar Sufrimiento Basado En Nuestros Placeres Sensitivos Principalmente El sexual Obviamente El no Robar El no Apropiarnos De aquello Que no se nos da De manera Voluntaria Y cuarto El no intoxicar Nuestro cuerpo Con elementos O con Químicas O con Revistas O con Novelas O con Este Con Series O películas Que realmente No tienen ningún sentido Verlas O Consumirlas Después viene El segundo elemento De nuestra práctica Del Dharma Que lo comentamos Mucho también Los jueves pasados Que es El karma ¿No? Esta Famosísima ley De causa Efecto Que solamente Nos señala Nos indica Que nuestras acciones Significativas No todas tus acciones Producen karma Ya lo hemos visto También mucho este tema No todas tus acciones Producen karma Solamente karma Se produce Cuando estamos Este Realizando Una acción Que tiene Una coherencia Entre la motivación El objeto De nuestra acción La acción Y los resultados Estos cuatro factores Que forman el karma La motivación El objeto De nuestra acción La acción Misma Y los resultados Tienen que ser Coherentes Cuando no hay coherencia En estos En alguno de estos Cuatro factores Del karma Entonces no se produce Karma No todas tus acciones Producen karma Solamente aquellas acciones Que están motivadas De una manera Muy específica Y cuyos resultados Responden a esa motivación Tenga muy claro eso Porque Después hay muy malas Interpretaciones De que el karma Son todas las acciones Que hacemos No, no No son todas las Hay muchas acciones Que no son kármicas De hecho casi La mayoría De nuestras acciones No son kármicas Porque la mayoría De nuestras acciones Las hacemos De manera Habitual Automática Y no van precedidas Por una motivación Consciente Y no van Y no van Y no resultan Con efectos Previamente Definidos A voluntad Esto es muy importante En el karma Y cuidamos A través De la ética De Sheila Pues cuidamos Mucho karma ¿Qué hacemos Con la ética En el budismo? Pues estamos cuidando No producir karma Esto es muy importante Tu ética Si tu comportamiento Empieza A estructurarse Si claro Ángeles Hay karma Bueno y karma Malo No le llamamos así Pero si Le llamamos karma Positivo Y karma Negativo Al karma Positivo O bueno Como dice Ángeles Le llamamos Karma Virtuoso Al karma Malo O al karma Negativo Le llamamos Karma No virtuoso Y también por cierto Hay karma Neutro Muchas de nuestras Acciones Que pueden tener Una motivación Un objeto Una acción Coherente Y un resultado Coherente A la motivación Pueden ser neutras Neutras quiere decir Que no producen Ni bienestar Ni no producen Malestar No muchas De nuestras Acciones Son bastante Neutras Podríamos decir Bien Entonces Entonces Es que me está Señalando el celular Que le queda El 10% De batería Bueno Pues nos quedan 6 minutos Yo creo que Si llego A este Mundo De inestabilidad Y de Sorpresas Y la tercera Elemento Que conforma El Dharma Le llamamos Samadhi Samadhi Acuérdense Que constituye Las dos Tecnologías O las dos Técnicas O métodos Que utilizamos En la meditación Budista Que es Samatha O sea La práctica De la paz interna Y Vipassana O sea La práctica De la investigación Y análisis Samadhi Es la Realmente En tibetano La El concepto De meditación Se llama Gom Gom Quiere decir Familiarizarte El concepto De meditación No es muy Correcto Tanto en español Como en inglés Porque Cuando nosotros Hablamos de meditación Nuestra mente Luego Se va A que vamos A reflexionar Voy a Voy a meditar Esta situación Este problema Y la práctica De contemplación Que ese es el concepto Más adecuado Que deberíamos Utilizar No es Si se hace Reflexiones En las Meditaciones Budistas Pero básicamente Lo que queremos Es Samadhi Es desarrollar La capacidad De conciencia La capacidad De percatación Inyectada O completamente Cualificada En términos De ecuanimidad Y objetividad No Eso es lo que Queremos desarrollar En la práctica De la meditación Y mucho de esto Ya con esto Voy cerrando Esta Esta plática Mucho de esto Lo hacemos Básicamente Como una Práctica O sea La ética El karma Y Samadhi Nos ayudan A Que Este modo Que tenemos Nosotros De definir Los problemas Ya voy Con el texto Del Lama Sopa Rinpoche Que es lo que Hacemos nosotros Cuando no estamos En esta lógica De Sheila De karma Y Samadhi Pues nuestra Manera cotidiana De actuar Es lo que Hemos llamado En otras ocasiones La etiquetación O la conceptualización Previa de la realidad Que es lo que Hacemos Pues Surge Un concepto Una categoría Y esta categoría La imprimimos En una persona En un objeto En una circunstancia O en un lugar Y así es como Vemos a la persona Hemos hablado mucho De como Nuestra mente No iluminada Define por ejemplo Al que es Al que es un amigo O al que es el enemigo Al amigo Le imputamos Lo etiquetamos Como una buena persona Una persona excelente Una persona muy relajada Al enemigo Lo etiquetamos Todo lo contrario Insoportable Violento Agresivo Y esta lógica De etiquetación Desde el punto de vista De la psicología budista Crea los problemas Cuando nosotros Etiquetamos Una circunstancia Como un problema Se hace problema Esto es muy importante Porque el Buda Siddhartha Gautama Insistió En todas sus enseñanzas Que nuestra mente Crea La realidad Bueno Aquí la está creando Hay una circunstancia X circunstancia Por ejemplo Se te poncha la llanta De tu auto Si eres una persona Practicante De la meditación Budista Y eres una persona Que ha tenido Un desarrollo Espiritual En tus emociones Muy seguramente Esa ponchadura De llanta No te va No te va Crear Grandes Grandes Dramas No lo vas Etiquetar Como un Problemón ¿No? Lo puedes etiquetar Bueno Tenía una cita A esta hora Voy a mandar Un whatsapp Que voy a dar tarde Este Tengo una situación Complicada Aquí Este Y muy fácilmente No lo puedes ver Como un problema Si tú sabes Perfectamente Cambiar la llanta Y traes en tu carro Pues el gato La llanta extra El todo Para cambiar Y todo esto Fíjense muy bien Lo que les voy a decir Si tu mente Está estabilizada Y tu mente Está tranquila La poncha De duda De llanta No es un problema Si tú No lo etiquetas Como problema En cambio Si estás En una circunstancia De muchos nervios Muy tenso Muy lleno De tensiones Y de conflictos La ponchadura De llanta Inmediatamente Tu mente La va a etiquetar Un problema Este es Un problema Si ángeles Pero A ver Si es eso La actitud El pensamiento La acción De una conducta Pero es Básicamente Sus resultados El resultado El resultado Del karma Positivo Es crear Condiciones De felicidad El resultado Del karma Negativo Es crear Condiciones De sufrimiento Como en este caso Cuando la persona Etiqueta Esa ponchadura De llanta Como un problema Entonces Es cuando Se cree el problema Tú estás Creando La realidad Tú estás Creando El problema No es Porque No exista La ponchadura De llanta Claro Que existe La ponchadura De llanta Pero la respuesta Es cuál Es tu actitud Cuál Es tu Interacción Cuál Es tu Tu Respuesta A ese Estímulo De una Ponchadura De llanta Pues una Ponchadura De llanta Es una Ponchadura De llanta Un robo Es un robo Un atolladero De tráfico Es un atolladero De tráfico Si nos Quebramos Un dedito Pues es Una quiebre De un dedito Si Llegamos A un lugar Y queríamos Entrar al cine Y el cine Está cerrado Pues está cerrado El cine Las circunstancias Externas Esto es muy importante Para ir cerrando Esta plática Esta pequeña plática Son Completamente Neutras No hay Inherentemente Circunstancias Malas Ni buenas Todo Depende De la mente Que interactúa Con esa circunstancia Todo Depende De como Tú Etiquetes Esas circunstancias Para verla Como un problema Y como verla Como una solución Las dos cosas Las dos cosas Esto es muy Importante En la práctica Espiritual Budista Comenzamos A ver De la Sé que Queda 10 de batería Del ser Queda 10 de batería En el ser Si Es que ahorita Me marcó El celular Que quedaba ya Solamente 10% De la batería Pero Pues ya estamos Terminando Yo creo que Si terminamos Entonces Nuestra práctica En estos términos Es fundamentalmente Comenzar A observar Nuestros pensamientos Y Tener la Conciencia plena De como Estos pensamientos Crean nuestra realidad Y cuando Hablo yo De crear Nuestra realidad Estoy hablando De crear Nuestro sufrimiento Y de crear Nuestra felicidad ¿Por qué no pensar En algún momento Que la ponchadura De llantas Pues es una Gran ventaja Cuando por ejemplo Bueno Te invitaron A comer Unas personas Que No Estás Muy Este Convencido De ir a comer Con esas personas Y se te poncha La llanta Y entonces Tú No ves La ponchadura De la llanta Como un problema Sino como Una salvación ¿Ves la ponchadura De llanta El pretexto Perfecto Para no ir a comer Con esas personas Que no me cae Nada bien Le tomas una foto A la ponchadura De tu llanta Se las mandas Al amigo Que te había invitado A comer Y dices Perdóname No voy a poder Llegar a la hora Ustedes siguen Coman Porque Voy a tener Que cambiar La llanta Fíjate Que no traigo Aquí El gato Y no se que Ahorita Un mecánico Aquí hay a dos cuadras Y ya no va a llegar A comer Fíjense La ponchadura De llanta Tanto puede crear Estados De ecuanimidad Puede crear Estados de sufrimiento Cuando lo etiquetamos Como un problema Y puede crear Estados de felicidad Si lo etiquetamos Como una solución Si Se acaba de ocurrir El ejemplo Eso de la llanta Pero vean Como el Buda Tenía Buda Siddhartha Utama Tenía toda la razón Nuestra mente Crea la realidad Está hablando De la realidad Que vivimos Está hablando De la realidad Que se refleja En nuestra mente Que se refleja En nuestro sentimiento De nuestro corazón En nuestras emociones De esa realidad Habla el Buda Y de él nos dice Tus pensamientos Tus conceptos Tus estados mentales Están creando Están creando Tu propia realidad Y es muy Y es muy cierto Y es lo que nos Narra aquí Nuestro querido Maestro Lama Sopa Rinpoche En estas páginas De 39 a 41 Sobre La La conciencia Que hay que tener De como nosotros Esto es muy importante Como nosotros Creamos las causas De nuestro sufrimiento Y como nosotros Creamos las causas De nuestra felicidad Dependiendo del pensamiento Que interactúa Con esas circunstancias Y esas circunstancias Pueden ser circunstancias Internas Y pueden ser también Circunstancias externas Como la de la ponchadura De llanta Pero también pueden ser Circunstancias internas Por ejemplo Un recuerdo Un mismo recuerdo Para ti Puede representar Un recuerdo Que te cause Mucha felicidad Y puede ser Ese mismo recuerdo En otro momento Que te cause Mucho pesar ¿Cuántas veces No recordamos Una Este Que nos despidieron De un trabajo Eso a mi me pasó Te despiden De un trabajo Y este A los Las primeras semanas O los primeros días Estás Conectándote Con la circunstancia Del despido Como una etiqueta De Es un problema Y se vuelve El problema Claro Entra la angustia Entra la depresión Entra el coraje Entra la furia Entra la depresión Etcétera Y después De dos Tres Cuatro Seis meses Tu logras Un nuevo trabajo Padrísimo Te están pagando El doble Estás donde Tu quieres Estás súper contento Con tus compañeros En el trabajo Y ahora Lo etiquetas Como una solución Los efectos Del despido Todo depende De como Los etiquetas Si la etiquetas Como un problema Será causante De sufrimiento Si la etiquetas Como una solución Será causante De felicidad ¿Se fijan? Esta es una idea Básica En la práctica Del Dharma Nuestros pensamientos Crean la realidad Pensar en una persona Que tú quieres Produce amor En esa persona Pensar en una persona Que tú odias Produce odio En tu persona Nosotros estamos Creando nuestras emociones Nuestros sentimientos Nuestras experiencias De felicidad Y de sufrimiento Dependiendo De los pensamientos Que vayanse Acompañando De cada una De esas experiencias Y dependiendo De como Esos pensamientos Y esas experiencias Se conectan Con las circunstancias Externas O las circunstancias Internas Y esa va a ser La tarea De esta semana Vamos a Empezar a fijarnos Mucho Como nuestros pensamientos Etiquetan Las circunstancias Y cuando te caches Cuando te Te agarres Cuando te descubras Etiquetando Una circunstancia Como problema Agárralo Agárralo Ve Ve Yo estoy creando Este problema Y también lo mismo Haz con las circunstancias Este Positivas Cuando tú conectes Con una circunstancia Agradable Placentera Dichosa Entonces Observa Cómo estás tú Creando Tus causas De esa felicidad De ese gozo Y esa es nuestra práctica La conciencia De nuestros pensamientos Y la conciencia De cómo esos pensamientos Construyen circunstancias Y cómo esas circunstancias Dependiendo de cómo son Etiquetadas Construyen causas De sufrimiento O construyen causas De felicidad ¿Les parece? Esa es tu tarea Para vernos El próximo jueves Aquí en Facebook Live Del Sanga Del Budismo Libre Ya me pasé unos minutitos Bueno Fue la recompensa De nuestra Situación difícil Que tuvimos Con el laptop Pero ahorita Vamos a tratar De arreglarlo Por ahora Pues muchas gracias Recuerden Visitar nuestra No Gracias a ti La hermana Pema Por tu apoyo Como siempre Muchas gracias Miguel No te había saludado Miguel Qué gusto Saber que sí Estabas aquí Con nosotros Gracias por las estrellas Miguel Muchas gracias A cada uno Por su presencia Nos vemos el próximo Este Gracias Diana Por los deseos Y Jesús Gracias Jesús Qué bueno Que nos acompañan Todos ustedes Nos vemos El jueves Próximo Seguiremos Con este tema Vamos a seguir Con la página 41 42 Del libro De La Masopa Ripoché Virtud y Realidad Recuerden que Todas nuestras Actividades Están Este En nuestra página www.buddismolibre.org Y por favor Las personas Que no están En nuestro boletín Y que están aquí En la zanga De los jueves Escríbanos A retiros Arroba Buddismolibre.org Para darte De alta En los boletines Y puedas estar Informado De todos De todos Nuestros eventos Tanto Nuestros eventos Por cuota Con nuestros eventos Gratuitos También Entonces pues Muchas gracias Tengan todo Senen rico Descansen Gracias por tu presencia Disculpa Por los Minutos que se nos fueron En esta Modalidad De Tecnologías Que no No somos No somos muy buenos Para esto Pero vamos a tratar De ir mejorando Poco a poco Gracias Patricia Pema Muchas gracias Por tu apoyo Tengan todos Buena noche Ya voy a cortar La 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 El video Somos Acuérdense Budismo Libre Asociación Civil Y estas son La Zanga Gracias Erika Ahí está el correo Donde tengan Que inscríbanse Por favor Porque vamos a cambiar Este Nuestras actividades Para que puedan estar Todos ustedes Enterados Muchas gracias Tengan todos Muy buena noche Descansen Practiquen Recuerden Tu práctica De esta semana Es Atento A como Etiqueto Mis circunstancias Como Etiqueto Mis circunstancias Y descubre Como Cada uno de nosotros Con esas etiquetas Creamos Felicidad O creamos Sufrimiento Bajo una misma Circunstancia Muy interesante Este tema De como Los pensamientos Crean la realidad Desde el punto De vista De la psicología Budista Muchas gracias Serenrico Sandra No es que Te inscribas Tienes que escribir A retiros Arroba Budismo Punto Org Manda un correo Solicitando Que seas inscrita En el boletín De Budismo Libre Por favor Es mandar El correo Mándale el correo Bueno Ya voy a finalizar Porque ya me está En 30 segundos Se va a terminar esto Hasta luego Adiós 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 Adiós